Ahí me informa que está conectado. Diego Berardo, no sé si me escuchás. Pablo Galeano te saluda. Pablo, querido, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Por suerte, todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. No te podés decir, todo bien. Bueno, el otro día hubo una interesante muestra artística en ese centro que ya no sé cómo llamarlo, si CSK o Palacio de la Libertad, y pude apreciar nuevamente este lugar tan espectacular y cómo la cultura ahí parece que es una isla donde realmente se vive a pleno, veía una orquesta increíblemente grande, toda la gente, bueno, con un respeto total, se respiraba un aire que parece que saliendo ya al exterior de ese palacio no abunda demasiado, ¿no? Y justo salió esta nota, unos días después, en perfil, una nota que escribís vos, una nota de opinión, que dice lo que habita el palacio. Y tiene que ver con, quizás aprovechaste el pretexto de este cambio de nombre de CSK a Palacio de la Libertad, todavía los chicos que están adentro, ahora con el frío, usan buzos que llevan la inscripción CSK, ¿no? Sacaron la estatua de Néstor Kirchner que había ahí al frente, bueno, algunas cosas que pasan adentro del palacio que a mí me generaron alguna, no sé si duda, pero alguna sensación extraña que quizás vos en tu nota lo terminás de plasmar muy bien. ¿Por qué no lo contás a la gente de qué hablas en esa nota de opinión? Bueno, yo creo que lo que sucedió con esta idea de cambiar el nombre, que no sé si ya está plasmada o es solamente una idea, tiene que ver con un concepto de cómo este gobierno piensa a la cultura en realidad, ¿no? La piensa como una actividad elitista y por eso desarrolla o solo deja en pie aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que se denomina la alta cultura, por decirlo de alguna manera. Y esta idea de cambiar el nombre, de cambiar el CSK, que bueno, es una discusión ya muy larga sobre si tenía que llamarse CSK o no tenía que llamarse CSK. Lo interesante de esta nueva discusión es el concepto con el cual se intenta cambiar el nombre, ¿no? Pasar de un centro cultural a un palacio. Pasar de un espacio que se piensa como centro cultural en un espacio vinculado a la convivencia en la diversidad a un espacio en donde, no lo sabemos aún, esperemos que no, pero no lo sabemos aún, se piensa un palacio en donde tal vez la idea sea que unos pocos puedan disfrutar de una actividad muy chica cerrada y elitista del desarrollo cultural en nuestro país. Entonces, mi idea... ¿Qué te lleva a pensar a vos, Diego, que esa es la tendencia o la intención, más allá del cambio del nombre? Yo lo que creo, no sé si es lo que va a pasar, yo lo que sí creo es que este gobierno... ¿Cómo? No, no dije nada, no dije nada. Tenemos como una interferencia. Sí. Lo que yo creo es que el nombre de palacio tiene que ver, insisto, con un concepto. No sabemos qué es lo que va a suceder ahí adentro, porque tampoco sabemos qué es lo que este gobierno se propone en materia cultural. Aún se desarrollan algunas actividades heredadas, otras son nuevas dentro del CSK, pero lo cierto es que uno no sabe qué es lo que este gobierno pretende para la cultura de nuestro país, salvo sostener todo aquel que puede autosustentarse, que puede recibir financiamiento privado, o que, insisto, sea elitista en términos de desarrollo económico. Por ejemplo, desfinancia todo lo que tiene que ver con la creación artística, cine, teatro, danza, movimiento. El libro lo desprecia al desprechar la feria, que fue tan importante en nuestro país, que en el marco de una crisis fenomenal se haya podido desarrollar una feria del libro con una participación importante de editoriales públicos y de visitantes de nuestro país e internacionales. es un gobierno que muestra un desprecio por todo lo que tiene que ver con la gestión y las políticas culturales que intentan, o que se intentan desarrollar en distintos puntos del país. Lo del Palacio es una excusa para demostrarnos aún más ese desprecio por la cultura nacional, la cultura popular, por aquellos que son quienes, en definitiva, en cada punto de nuestro país, crean y desarrollan una actividad cultural. Y es por eso que yo creo que lo llaman de esa manera, digamos. Sí, sí. Diego, a vos te llamó la atención que en el tratamiento de la ley base, que puntualmente, no sé si habla o no de la cultura, pero se podía haber traído a cuento el tema, y sin embargo no hubo legisladores, obviamente no oficialistas, pero de casi ninguna fuerza política que hicieron hincapié en esto. Cuando, bueno, sí, avanza sobre ciertas privatizaciones y cierres, por lo menos facultades, que le permiten al presidente avanzar en este sentido, y en algún caso afectan a temas que están vinculados con la cultura. Pero la verdad que la cultura es uno de los temas que estuvo afuera de este tema, y tiene que ver con lo estructural, o con las bases, justamente, del país. La cultura es una de las herramientas más importantes para el desarrollo de nuestro país. Y como bien decís vos, estuvo ausente casi el debate en diputados, sobre todo en el debate vinculado a defender la inversión en las políticas culturales. La única modificación que hicieron algunos diputados de la oposición fue la de que quede en un artículo mencionado la imposibilidad por parte del presidente y del Poder Ejecutivo de eliminar ciertos institutos y organizaciones gubernamentales autárquicas, autónomas, como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cine. Ahora bien, todo lo demás no fue mencionado, e inclusive hay artículos posteriores que si uno lee la letra chica de la ley, como lo está haciendo el senador Lustó en la discusión ahora del Senado, se da cuenta que hay facultades implícitamente delegadas que le permitirían intervenir cada uno de estos organismos, con lo que al mismo tiempo podrían ir hacia su vaciamiento y destrucción, como están haciendo con el Instituto Nacional de Cine, que han decidido desfinanciarlo, han decidido parar todos los procesos de creación y de producción de películas, como lo están haciendo con el Fondo Nacional de las Artes, que si bien nombraron un director y un presidente, perdón, y están empezando a pensar cómo van a articular su directorio, lo cierto es que los recursos también van a ser escasos, el Instituto Nacional de la Música desaparece, no se sabe qué va a suceder con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que tiene un financiamiento escaso y que no se propone un incremento para el desarrollo hacia adelante. Realmente, en síntesis, no hubo por parte de los diputados de la oposición, no lo esperábamos por parte de los diputados del oficialismo y sus aliados, una despensa de aquellos institutos que se dedican a promover, promocionar y crear cultura en nuestro país, que después, inclusive, pegan un salto a otros países del mundo, como es el cine, como es el teatro y como es el libro. Así que, por supuesto que estoy muy preocupado y, por supuesto, que acompaño la preocupación del sector cultural de nuestro país, porque si la ley y bases se terminan aprobando como está planteada hoy, bueno, el sector cultural, los incentivos y el financiamiento de los institutos y políticas culturales corren peligro. Diego, te agradezco mucho este contacto, ha sido muy claro, disculpad los problemas técnicos que impidieron que tú hagamos una limpia comunicación, pero creo que se escuchó bastante bien. Te mando un abrazo. Bueno, gracias a vos, Pablo. Te mando un abrazo grande. Chao. Y recomiendo a la gente que está escuchando que lean esta nota, lo que habita el Palacio, se llama, habla con el pretexto del cambio de nombre del Centro Cultural de Kirchner al Palacio de la Libertad, habla en realidad, Diego, de este tema, que es la falta de interés del Gobierno Nacional en materia de promoción de la cultura, de defensa de todo lo que se ha logrado, que bien o mal, estos institutos seguramente podrían funcionar mejor, como todo, ¿no? Todo es prospectible, pero realmente deshacerse de ellos tiene un costo que quizás lo veamos a largo plazo.